¡Suscríbete! Como les digo, todos dejen su like Y para seguir trayendo más episodios y todo eso Pues como les digo, les pido ese like chicos Que se agradece bastante Y pues nada chicos, debido a que muchos me dijeron Estuve leyendo unos comentarios antes de leer De empezar con este episodio Muchos me dijeron, Android mejor, hay que explorar un poquito más por acá Porque mucha gente, pues básicamente Quería encontrar o buscar otras cosas Aquí en este Minecraft Pocket Edition Y pues nada chicos, como les digo, vamos a estar explorando un poquito Vamos a lo que viene a estar buscando más pruebas en otras partes Y pues como les digo Vamos a tratar de lo que dicen De encontrar otras zonas Donde podamos encontrar pruebas Como les digo chicos, en esta serie no es en sí para probar que existe el like Sino para buscar pruebas Así que pues nada chicos, como les digo, ya estuvimos mucho tiempo ahí Ahora lo que vamos a hacer Es explorar zonas nuevas También no se nos vaya a olvidar chicos Mientras vamos en el camino Tenemos que ir agarrando comida Porque la verdad es que ocupamos bastante comida Para hacer esa travesía Esa travesía Andar buscando al like En este mundo tan paranormal Como mucha gente dijo Pues básicamente en este mundo Ya se han dado cosas muy extrañas chicos Para la gente que viene comenzando Viendo la serie Pues les quiero comentar De que sí, o sea Han pasado cosas muy extrañas Y pues estamos buscando pruebas Y tratar de encontrar al like Mucha gente dice En tal minuto se encuentra esto En tal minuto se encuentra esto Pero realmente chicos Yo no lo he visto Y como les digo chicos En cada episodio Mucha gente dice Que hay cosas raras Y pues en sí Pues básicamente Me gustaría saber Si a ustedes Les ha pasado algo así Pues comentenmelo acá abajo Chicos ya saben Que en este episodio Es una serie participativa Donde yo Estoy básicamente Checando Los diferentes mapas Este mapa en sí Es una sí Donde supuestamente Se han encontrado Apariciones de leak Y pues nosotros Estamos explorando esto Y pues Han pasado cosas extrañas Y han pasado dos extrañas Pero no podemos decir Que se exista Porque no sabemos No sabemos en sí Como les digo Somos unos cazafantasmas Y andamos en busca de aventuras Así que para chicos Como les digo Dejen su like chicos Si no están suscritos al canal Los invito a que se suscriban Para que no se pierdan Próximos episodios Y próximas novedades De esta serie Y pues como les digo chicos Esta serie está súper épica La verdad es que Está bastante genial chicos Esta serie En sí Lo que me gusta de esta serie chicos Es que podemos ver Claramente Todo el panorama Y todo esto La verdad es que está súper genial Pero como les digo chicos Ahorita tenemos que ver Para dónde vamos a caminar Porque realmente Se me gustaría Ver Las zonas que no hemos explorado Porque la verdad Mucha gente me dijo Oye ve a respawn Al respawn Es donde Es donde Donde hay una cruz Y todo eso Decían que hiciera altares Y todo eso chicos Vamos a hacer altares Como les digo Alguien que quiera Enseñarme Cómo es que podemos hacer Para hacer que Haga más actividad O cosas así chicos Como les digo Somos Uy 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 Casi me caigo aquí En esta domina Y pues como les digo Si alguien me quiere decir Que Cómo le podemos hacer Pues básicamente Me puede decir What the fuck Aquí hay una Aquí hay una 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 crafting Quiere decir que Por aquí anduve Así que bueno chicos Como les digo Por aquí anduvo Uno de los primeros episodios Chicos de la serie La verdad es que últimamente He notado chicos De que youtube va un poco mal Incluso Mucha gente me ha dicho Android es que no me diga Tus videos Les quería comentar chicos De que yo Todo Pues básicamente Todos los días subimos videos Chicos subimos varios videos No solamente uno Subimos hasta tres Cuatro videos Y pues como les digo chicos Ustedes pueden estar viendo el canal Y para que ustedes Se den cuenta De que estamos subiendo videos Pues solamente se meten al canal Y ya pues les va A lo que voy diciendo Ver los nuevos videos Como les digo En ocasiones Pues youtube no les notifica Así que si no te notifica Pues solamente lo que tienes que hacer Es activar las Las notificaciones Compañero Y pues nada Vamos a ver que tal Pues como les digo chicos Vamos a ver A ver vamos Perfecto lo matamos Y pues como les digo chicos En si No puedo decir que existe Existe el link Porque yo soy Muy así que digo Ver para creer Pero pues Por el momento No hemos encontrado Nada extraño Ok perfecto Encontramos un bioma De la nieve La verdad es que vamos a ver En este bioma A ver que pedo Pero el problema Es de que según Puestamente La skin del link Es blanca Y en estos biomas Se puede decir Que se va a camuflajir Ok perfecto Vamos a ver para acá chicos Y pues nada chicos No puedo decirles De que hay cosas extrañas Porque no las he visto O si han pasado No las he visto O si han pasado Cosas raras Pero no extrañas Que es algo super paranormal Pero bueno chicos En esta serie Pues ya saben chicos Es una serie divertida En la cual andamos buscando pruebas Y cosas así chicos La verdad es que está super genial Yo me la paso bastante bien Grabándola Y pues en si chicos La finalidad es de divertirnos Y buscar un poco de pruebas Aquí en Minecraft Pokedysion chicos Está ocurre Está ocurreciendo La actividad Aumenta Y lo que tenemos que hacer Nosotros Es Ponernos Ponernos toda la comida Porque necesitamos mucha comida Por ahí veo unas ovejas Vamos a Vamos a verla También chicos Han visto Ustedes que Animales Incluso me comentaron mucho eso De que hay animales De que se le cambia la cara La cara Por la cara del hijo Se les Date cuenta que Es como Algo paranormal No se si hayan visto Uy 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 Me asusté mucho Con aquella mierda Es un zombie Como tiene los ojos blancos Y todo Uff Como les digo chicos En si Mucha gente me dice que Que en esta serie A ver vamos Vamos porque aquí No hay nada Y bueno chicos Como les digo Mucha gente me ha dicho Que el leak Se le puede meter Al cuerpo de De los animales Y eso yo no sabía O sea Yo básicamente Aprendo muchas cosas De ustedes No se si sea verdad En si como les digo Yo Yo todas las opiniones Que ustedes me dicen Yo las tomo bastante bien Porque o sea Son cosas que yo no se Uff Vienen saliendo estas vacas Vamos a matar las vaquitas Porque yo ocupo Su comidita Compañeras Y pues nada Vamos a matarlas Las matamos Nos dan un poco de comida A ver vamos a Vamos a tirar un poco De cosas que no ocupamos Por el momento Huesos no vamos a ocupar No he visto ningún Ningún Como se dice Ningún lobo Para poder domesticarlo Así que no vamos a ocupar Y pues vamonos Por acá Ok perfecto Hay muchos arqueros Los arqueros aquí Como estamos en modo difícil Pues nos pueden matar O no se si estamos En modo difícil Estamos en modo normal Pero como les digo No quiero andar Cambiando dificultades En si Vamos a seguir adelante Chicos Y pues vamos a ver No se porque Pero aparecen los mobs De repente No se que este pasando La verdad Y pues nada Vamos a ver que tal Ok perfecto Seguimos adelante chicos Y pues vamos a darle Compañero Vamos a darle Vamos a darle Les quiero comentar chicos De que por favor Si les gusta la serie Y todo eso No olviden Compartirlo a sus amigos Para que ellos también Sientan la emoción Que es Andar pasando por un bosquecito Gamer Y no saber Que te puede estar viendo De detrás Y pues nada chicos Como les digo La verdad Está super extraño Me gustaría En si Poder Lo que yo siento Invitar a suscriptadas A la serie La verdad Si que estaría Bastante genial Pero en si O sea Sería muy noche Aparte Mis vacaciones Ya se van acabando Día a día Porque O sea Yo Ya casi Tengo que entrar Un arquero Un arquero Un zombie Lo matamos Al zombie Gamer Muérete zombie Muérete Perfecto Ok Pues como les digo chicos Estamos aquí En una zona del mapa En la cual No hay ni mierda Si No hay nada A ver Vamos a ver Por acá Ahí anda Un creeper Un creeper A ver Vamos a matar Esto por acá Y perfecto Ok Movemos esto Vamos a brincar Por acá Perfecto Y ahora subimos Esta pequeña loma Ok Perfecto Estamos acá arriba Chicos Y ahora Mira unos cerdos Pero los cerdos A mi no me sirven De nada Porque ya tengo Mucha comida Ahorita me gustaría Chicos Y yo digo Que va a ser Lo más idóneo Hacer como una Pequeña zona La cual siempre La hacemos Cuando estamos Explorando Ya saben Que esta serie En si es Solamente Explorar Y a ver Que pedo Pues Vamos a hacer Esta pequeña zona Y esta pequeña zona Chicos Lo que vamos a hacer Es nada más Y nada menos Que Poner Hacer un horno Y ponerlo Aquí tenemos el horno Compañeros Vamos a poner el horno Y vamos a poner Toda la comida ¿Por qué? Porque Vamos comida Compañeros Para seguir explorando Así que Bueno chicos Vamos a poner Todo esto Vamos a ver Los comentarios Chicos Del episodio anterior Que básicamente Hubo mucha participación Chicos La verdad Es que se agradece Bastante Pero les quiero comentar Chicos De que Dejen su like Yo sé que si podemos O sea Muchas personas Miran los videos Diariamente Chicos Y no dejan su like Y la verdad Es que un like Apoya muchísimo Chicos Y bueno chicos Vamos a leer los comentarios Del video anterior Dice Ok Vamos a ver Si dice En el minuto Dice En el minuto 8 con 9 La oveja Aparece frotando Like para que Andrew Lo vea What the fuck Frotando Que pedo Flota Ah Flotando Flotando Entendí Parece Muchos comentan Que parece que es un bug Y pues nada chicos Vamos a ver Dice Andrew En el minuto 8 con 8 con 9 La oveja Estaba flotando Like para que Andrew Lo vea Saludame Un saludo a Bruno Minecraft Y también a Kriper Que los dos comentaron Lo mismo Y bueno chicos Aquí tenemos un datito De Sánchez Gamer YouTube Es Elik Es una entidad dibujada Que dibujaron mal Pero siempre Agrega A ver Deja más agarro por acá Estoy iluminado así Como cuando Como cuando leen Cosas de terror Dice Es una entidad Que dibujaron mal Pero siempre Le agregaron like Para que Andrew Lo vea Ok Un saludo a José Sánchez Como les digo chicos Si ustedes quieren salir En el próximo episodio Lo que tienen que hacer Es comentar algo Que vieron en el video Comentar algo importante Que quieren que les guste Que hiciéramos en la serie Y pues todo eso Si tienen muchos likes Yo los voy a leer En el próximo episodio Así que pues Como les digo Vamos a darle Ok Dice Samuel Gamer Dice Yo me fui a casar Volví a mi casa Y estaba Prendiéndose en fuego Like para que Andrew Lo vea Posta Nunca deje la estufa Encendida X Un saludo a Samuel Gamer Muchas gracias por ese comentario Compañero Tiene 23 likes Y pero chicos Vamos a darle Dice Andrew en el minuto 12 Con 32 Estaba el link En frente tuyo Like para que Andrew Lo vea What the fuck No es en el minuto 12 No What Yo pedo No creo Como les digo La verdad Está super extraño Han pasado cosas muy extrañas Como les digo chicos Los invito a ver El anterior episodio El cual lo pueden encontrar En el canal Y pues acá dice No existe Dice No No se te puede aparecer El leak El multijugador Debes quitar el wifi Si es lo que he estado haciendo He quitado el wifi Porque dicen que si Sin el wifi Para que se meta Ok Dice Android en el minuto 7 Con 45 La hueja Tiene Tiene la cara Del leak Like para que Andrew Lo vea What the fuck Como les digo chicos En esta serie Han pasado cosas muy extrañas Si chicos Me gustaría que ustedes Me comentaran chicos Que les gustaría Que hiciéramos Porque la verdad Es que la mayoría De comentarios Son cosas que En si me gustaría Que me dieran información Y todo eso También me pueden enviar Información por twitter Chicos Y yo de seguro O sea 100% Que la leo chicos Así que pues como les digo Toda la gente Envíenme información Por twitter también Y por aquí Comenten chicos Y pues vamos a hacer El próximo episodio Dice Christopher A Severo Un saludo Un saludo Dice El leak se mete En los animales Y la leyenda Es de que aparece A las 3 AM Pero si ves esto Los animales Están arriba De los árboles Es algo malo What the fuck Típico Ok como les digo chicos La verdad es de que Está un poco extraño Espero que les haya gustado Chicos La verdad es de que Este episodio Pues en si Pues La verdad es de que Ahorita está Es lo que pasa chicos Muchas veces Y en las películas De terror así pasa De que No se encuentra nada Y de repente PUM Y pues como les digo chicos No se pierdan Los próximos episodios Que van a estar Super épicos Así que bueno chicos Si encuentran alguna cosa Como les digo Si ustedes encuentran Alguna información No se Un amigo sabe de eso No olviden contactarme chicos Y ahí Pues básicamente chicos Toda la información Que ustedes me brinden Por Twitter Y por Facebook Va a ser bastante importante Así que bueno chicos Yo me despido Espero que les haya gustado Y pues nada Los quiero mucho Y adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba Un nuevo video Hey tu No olvides seguirme en Twitter Y ya que me sigas No olvides activar las notificaciones Para que seas el primero En enterarte De las actualizaciones Y nuevas cosas De Minecraft Pocket Edition ¡Suscríbete al canal!